Bienvenidos todos a la segunda parte de cómo crear tu propio personaje de Dragon Ball. Si no has visto la primera parte ya te puedes pasar a verla para que puedas entender mejor esto, ya que en la primera parte realicé cómo crear desde cero unos ojos y unos cabellos y en esta, como ya dije en la anterior parte, haré la cara y el cuerpo con sus proporciones. Esta parte la estaréis viendo bastante seguida de la anterior, o eso espero, ya que mi programa de edición me está dando unos pocos problemas y bueno, espero que esto se zanje pronto. Si eres nuevo y no te has suscrito, suscríbete ya que no te puedes perder la tercera parte y última parte que será en la cual dibujaré mi propio personaje de Dragon Ball. Y bien, dicho esto, comencemos por hacer el perfil masculino. Veis que realizaré un segmento y de ahí será donde empiece la frente. Lo que tenéis que fijaros al hacer unos perfiles de Dragon Ball, sobre todo en la fase masculina, es que todo va hacia adelante en forma de pico, es decir, desde donde empiezas la frente, desde arriba hasta la nariz, tienes que ir en diagonal hacia la izquierda y después, una vez llegues a la nariz, ir en diagonal hacia la derecha y hacia atrás, ya que esto es lo que le dará la buena forma. Es difícil explicarlo con palabras, pero a medida de que lo vayáis viendo, lo iréis entendiendo muy bien, ya que es bastante sencillo. Y no cabe destacar que también tendremos que hacer rasgos masculinos, como la zona saliente de la frente, la nariz algo picuda, al igual que el contorno de la mandíbula, que es bastante más grande, ya que esta tiene algo más de músculo. Y ese espacio que veis desde los ojos hasta la oreja, es bastante amplio, ya que al estar viéndose de perfil, tiene que verse la forma de la mandíbula en su totalidad. Por eso hay que dejar espacio, si no, si dejáis poco espacio, haréis la oreja demasiado junta a la cara y quedará bastante desproporcionado. Después daremos comienzo a la cara, pero desde una vista frontal. Y en esta haré, en el lado izquierdo, un lado masculino, y en el derecho, un lado femenino, para que podáis distinguir las diferencias. Haré una cara con cara de asombro, para dar opción a abrir la boca y que veáis cómo está hecha. Podéis ver que los ojos, en esta vista, ocupan casi la totalidad de la mitad de la cara. En la mitad de esta irá dibujada la nariz, y levemente más abajo irá la boca. Y el contorno de la forma de la cara ya veis que es como siempre, como una barbilla bastante triangular. Bien, pues ahora solamente queda comparar los rasgos faciales femeninos y masculinos. Por el lado izquierdo tenemos una única diferencia, que es la ceja poblada de pelo, es decir, de una ceja bastante ancha, junto con el cuello bastante musculoso. Y, al contrario, el lado femenino tiene una ceja bastante fina. Bueno, luego el ojo, ya como visteis en la anterior parte, bueno, es más o menos el mismo, solo que con el interior algo más brillante y con unas pestañas. Y después el cuello sin apenas músculo, es decir, un cuello bastante estrecho. Luego también hay una leve diferencia en el ángulo de la cara, que es algo más circular y más suave, y después los labios pintados que le añadí a la boca. Y ahora pasaremos a hacer la vista de perfil del otro lado, pero esta vez lo haré femenino, para que así lo podréis comparar con el masculino. En este caso, no sé si se apreciará bien en la cámara, pero empezaré con un pequeño segmento para calcular dónde van posicionados los ojos. La dinámica de dibujo en cuanto a la forma de la cara es la misma, pero simplemente, en vez de hacerle, por ejemplo, tanta mandíbula, le haremos menos y de una manera más circular y más suave. Al igual que la nariz, también se le haremos un poco más circular y no tan salida hacia delante. Y por último, en vez de hacerle una boca con una expresión caída hacia abajo, se le haremos hacia arriba y con los labios pintados. Y bueno, por último, cabe destacar también la diferencia que tiene el cuello, ya que, como estáis viendo, es un cuello bastante estrecho comparado con el masculino. Para hacer una vista de la cara que esté medianamente girada, utilizaré la de pequeño Boo. Es decir, empezaré a hacer por dos segmentos, los cuales calculen la altura de los ojos más o menos, no es algo exacto. Con esto, nos guiaremos mejor para hacer la expresión de enfado. Y bien, simplemente a la hora de dibujar la cara es la misma dinámica que los anteriores. En las caras de Dragon Ball son todas iguales en este sentido. Y en este caso, tendremos la raya central para guiarnos hacia dónde está mirando el personaje. Y ya veis que simplemente es alterar un poco las proporciones. Es decir, en vez de dejar tanto espacio desde el ojo hasta la oreja, en cuanto a la mandíbula, simplemente dejaremos un poco menos, pero también cortaremos espacio de la zona izquierda, para que este ojo se vea más pequeño, como que está más hacia atrás. Y bueno, después simplemente hice la cara de pequeño Boo para que veáis más maneras de hacer caras. Es decir, por ejemplo, pequeño Boo no tiene nariz, simplemente tiene manchas, por lo tanto le hace la cara como más corta. Y después le haremos la sonrisa bastante pegada hacia esa nariz que no tiene, que simplemente tiene dos agujeros, y después esa oreja tan extraña. Y también que no se os olvide hacerle la coleta que le sale desde arriba. Y bien, después haremos la misma vista, pero del otro lado. Y en este caso utilizaremos la cara de un Namekiano. Haremos primero los dos segmentos, los mismos que hemos hecho para encajar los ojos en pequeño Boo, ya que le haremos la misma expresión, y después le haremos con la boca abierta y con nariz, por supuesto, porque los Namekianos sí que tienen nariz, por lo tanto tendrá la cara un poco más larga. El único rasgo en común que tienen estos es la zona de las cejas, ya que ambos no tienen cejas, tienen ese músculo desarrollado, y el ojo también tiene la misma forma. Pero Piccolo, en este caso, no tiene las mismas orejas que pequeño Boo, las tiene más grandes y más largas. Y después la forma de la cabeza, en vez de ser tan rica, será algo alargada hacia atrás, y que no se os olvide hacer las dos antenas. Y bien, con eso tenemos más o menos unas vistas que yo he visto bastante necesarias, necesarias, en cuanto a este tutorial, para que tengáis referencia. También vosotros podéis utilizar estas vistas para hacer otras diferentes. Bien, pues de aquí pasaremos a dibujar troncos del cuerpo. Empezaremos dibujando el mítico tronco musculado que todo el mundo conoce, y yo creo que este es bastante fundamental, por si queréis hacer a alguien sin ropa en la parte de arriba, y queréis ponerle este torso. Así que ahí os lo dejo, espero que os sirva. Ya veis que es un torso bastante musculado en cuanto al cuello, el trapecio, la forma de los pectorales y el encaje de los abdominales. Fijaros que los abdominales simplemente van levemente un poco separados del pecho hacia abajo. Tampoco os paséis de hacerlos tan separados. Y la zona abdominal va en concordancia a la del pecho. Si no tenéis eso en cuenta, los abdominales os saldrán más hacia un lado. Después haré este mismo torso de perfil, en el cual resalta más el pecho y la zona abdominal central, pero contorneada, es decir, haciendo las formas de los músculos que tienen los abdominales. Después haré un cuerpo medianamente musculado, como los Saiyans del Universo 6, los cuales están bastante delgados. Entonces, simplemente lo que haré será copiar básicamente el cuerpo de arriba y quitarle músculo. Y esto es lo que nos quedará. Este tipo de cuerpos también se pueden ver frecuentemente en Naruto, ya que tampoco son gente que esté demasiado musculada. Después simplemente es otra vista del primer torso, solo que de una musculación más exagerada. Ya podéis ver que los músculos están bastante más marcados y pasa a ser algo más inhumano. Y bien, pues estos dos troncos que realizaré por último serán los femeninos. En este caso haré un tronco femenino de frente, para que veáis más o menos las diferencias. Ya veis que es parecido al que está arriba de este, que es el torso, digamos, más delgado. Ya que Dragon Ball no suele hacer personajes femeninos tan fuertes, quitando a Kale, que es una superseña legendaria y se vuelve ahí ultra tocha. Pero bueno, con esta vista femenina tendréis más o menos lo que es la silueta del cuerpo para que toméis referencia. Y en el otro simplemente haré otra vista con una pose bastante femenina, según los que hacen este anime. Y bueno, ahí tenéis otro tipo de referencia por si queréis copiarlo. Y bien, después me decanté por hacer otras dos vistas del cuerpo adicionales, y son también importantes, que son las que están de espaldas. En estas dos que voy a realizar simplemente las he hecho para que veáis cómo van los músculos de la espalda. Por un lado tenemos la zona masculina, la cual veis que la hipertrofia de los músculos es bastante más heavy. Y después por el lado derecho vemos la femenina, la cual es más suave, pero también la he hecho algo musculada por si a alguien se le ocurre hacerlo. Si no, simplemente tienes que quitar varios trazos, los cuales le dan músculo, y ahí lo tendrías. Los brazos los he hecho de bastantes vistas, ya que supongo que queréis usar bastantes posiciones para vuestros personajes, así que esa es a lo que más importancia le di. Primero podemos encontrar un brazo que está visto desde atrás y estirado, para que veáis cómo va el tríceps visto desde atrás. El tríceps, para quien no lo sepa, son esas dos cabecitas que estoy dibujando primero, y después, más a la derecha, veréis el bíceps. Sinceramente, en estos brazos tampoco hay mucho que explicar, simplemente es ver cómo va el músculo, fijarse y hacerlo. Por algo os dejo varias vistas para que podáis ver los músculos en su totalidad. Después hago este brazo musculado, el cual se ve más desde adelante, es decir, se ve más el bíceps por la parte de adelante, y está en un ángulo más de tensión, como si lo estuviese doblando hacia arriba. Por lo tanto, ahí tenéis otra vista. Después realizaré un brazo que tiene el mismo ángulo que el anterior, solo que he visto más desde perfil. Así podréis ver cuánto se eleva el bíceps a la hora de hacer ese ángulo de tensión, a la vez que el tríceps, y también parte del hombro. Después podéis ver otro brazo estirado hacia abajo, es igual que el primero que hemos hecho, pero es el brazo contrario. Así tenéis la referencia de ambos brazos. Y el resto de brazos que vais a ver sí que no tienen casi explicación, ya que son los mismos, más o menos con los mismos ángulos, con la misma tensión, solo que sin músculo. Para dar opción también a los que quieren hacer personajes delgados, bien como los Saiyans del Universo 6, o bien como mujeres, que no suelen tener bastante músculo. Y después añadí una pequeña parte adicional con brazos delgados, igual que el resto, pero simplemente es para que veáis cómo van los músculos por si alguien se quiere crear algún Namekiano. A la vez que también he hecho los de la raza del monstruo Boo, para que veáis en qué zona van esos puntos negros. Después también decidí añadir la parte de las piernas. Ya sé que la mayoría de vosotros lo haréis con ropa, pero bueno, para el que quiera hacerlo con la ropa rota, así ve por dónde va cada músculo y cada articulación. Empezaremos haciendo por una pierna musculada que tiene vista de frente, después seguiremos haciendo esta misma pierna, solo que vista de perfil, el cual resalta más o menos el bíceps temoral, que es el músculo que está arriba de la pierna por la parte de atrás, debajo de los glúteos, y seguido el gemelo. Y después haremos una vista totalmente desde atrás, que predominarán los músculos del gemelo. Y nada, después decidí añadir un par de ángulos de tensión, una pierna que está totalmente estirada, pero levantada en diagonal, y después la otra, que está doblada en un ángulo más o menos de 90 grados, simplemente para que veáis cómo va. Yo creo que es una referencia importante, y bueno, espero que la podáis tener en cuenta. Recordad que si tenéis alguna duda, podéis dejármelo en los comentarios. Y bien, y ahora sí que sí, por la última parte dejaré unas pocas poses, solo unas pocas, porque yo creo que tampoco es algo muy relevante, ya que la mayoría de poses son puños, y por eso os traigo esto. Os he dejado poses de, por ejemplo, de cuando hace Piccolo el Makanko Shampo, con los dos dedos juntos, mirando hacia el frente, con esa especie de rayos, después dejaré varios puños, varias vistas de puños, una mano abierta, y después dos manos haciendo el Kamehameha, ya que es una pose bastante mítica, y por si alguien quiere hacer, no mismamente un nuevo personaje, pero una nueva pose de Goku, por ejemplo, o de otro que tenga el Kamehameha. Y bueno, yo creo que estas manos no es algo tan importante, ya que, ya como ya he dicho, todos suelen hacer puños, y bueno, espero que os haya servido todo esto. Y con esto, damos finalizado el segundo tutorial, y el último, que yo creo que más o menos lo tenéis ya todo controlado. No he hecho ninguna zona de pies, ya que, como todo el mundo lleva botas o algo por el estilo, pero bueno, espero que os haya gustado esta parte del tutorial, y la siguiente parte la subiré después de un tiempo, ya que será cuando yo tenga que crear mi propio personaje de Dragon Ball, que aún no sé ni lo que voy a hacer, y lo tengo que pensar bien. ¿Estáis preparados para la tercera parte? Espero que os haya encantado, dejad vuestro like, suscríbete si no lo estás, y no te pierdas más de mis vídeos, activa la campanita de notificaciones, y lo dicho, comparte este vídeo si te ha gustado, pon en práctica tus dotes a la hora de dibujar, y espero que te salga un personaje muy chulo. Así que, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias.